El vuelo 914 de Panamá American tiene una historia muy intrigante. Desapareció sin dejar rastro en 1955, pero 37 años después, surgió una teoría sorprendente. ¿Pudo haber aterrizado en el aeropuerto de Caracas 37 años después? ¿Qué sucedió realmente con el avión y sus 57 pasajeros y tripulantes? En este video, vamos a desentrañar algunos de los mitos y curiosidades más interesantes sobre el vuelo 914. 1. El 2 de junio de 1955, el misterioso vuelo 914 de Panamá despegó de Nueva York con 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. Con buen clima en el aire, el avión tenía como objetivo llegar a Miami en tan solo 3 horas. Pero, de repente, el avión desapareció del radar sin dejar rastro. Se creyó que había sido un accidente aéreo más en el océano Atlántico. Las autoridades buscaron por meses los restos sin éxito. Las familias de las personas a bordo recibieron la triste noticia y una compensación económica de la aerolínea. ¿Pero qué pasó realmente con el vuelo 914? ¿Desapareció para siempre o existe una explicación aún más sorprendente? 2. Existen distintas historias y teorías sobre aviones que han desaparecido sin dejar rastro. Y el vuelo 914 es un enigma sin resolver. Desde que el vuelo 914 desapareció de los radares en 1955, se han creado muchas teorías sobre su destino. Algunos creen que el avión se estrelló en el mar, mientras que otros sostienen que fue víctima de un secuestro por parte de extraterrestres. Sin embargo, la teoría que suena con más fuerza es la que sostiene que el avión aterrizó 37 años después en Venezuela. 3. ¿Sabías que Juan de la Corte aseguró haber visto el Douglas DS-4 perteneciente al vuelo 914? 4. El 9 de septiembre de 1992, en Caracas, Venezuela, el controlador de tráfico aéreo Juan de la Corte notó algo inesperado en su radar. Se trataba de un avión McDaniel Douglas DS-4. Una aeronave antigua, reemplazada hace mucho tiempo por modelos más modernos. Al momento de aterrizar, el piloto preguntó en inglés donde se encontraban y se identificó como vuelo 914 de Pan American, previsto para llegar a Miami a las 9.45 a.m. del 2 de julio de 1955. Fue allí cuando Juan de la Corte le pregunta al piloto si sabía que era el año 1992, respuesta que alteró al piloto. Inmediatamente el avión despegó, y minutos más tarde había desaparecido de todos los radares. 4. Otra teoría sugiere que el vuelo 914 de Pan Am fue abducido por extraterrestres. Según esta teoría, el avión y todas las personas a bordo fueron tomados por seres de otro planeta para su estudio y experimentación, siendo liberados 37 años más tarde. 5. A pesar de que la leyenda del vuelo 914 ha sido popular por décadas, la investigación oficial y los testimonios de los expertos indican que estas teorías son simplemente una farsa, sin ninguna base en la realidad. Las autoridades aeronáuticas han llevado a cabo exhaustivas investigaciones sobre el vuelo 914, y no han encontrado ninguna evidencia que respalde la teoría de que el avión aterrizó 37 años después en Venezuela. Además, los expertos en aviación han señalado que es imposible que un avión desaparecido reaparezca en un aeropuerto después de tantos años, sin ser detectado antes. 6. Sabías que existen otras leyendas urbanas de la aviación. Es el caso vuelo 513, en el que según teorías conspirativas, un vuelo comercial de la compañía Santiago E. Irlenes aterrizó 35 años después con 92 esqueletos a bordo. ¿Crees que puede ser posible? 7. Sabías que el vuelo 914 ha sido objeto de muchas representaciones en la cultura popular. Ha sido mencionada en películas, libros, programas de televisión y otros medios. Algunas representaciones son fieles a la leyenda original, mientras que otras han agregado elementos adicionales o han dado un giro diferente a la historia. Una representación conocida de la historia, es la serie de Netflix, Manifiesto. Siendo una ficción centrada en la historia de los pasajeros del vuelo 828 de Montero y Allardes de Jamaica a Nueva York, quienes luego de pasar poco más de 3 horas en el avión, descubren al aterrizar que desaparecieron durante más de 5 años y el mundo los había dado por desaparecidos. 8. A pesar de que la teoría de que el vuelo 914 aterrizó 37 años después en Venezuela ha sido reputada por expertos, el enigma de su desaparición persiste como uno de los pocos casos sin resolver en la historia de la aviación. Algunos creen que el avión pudo haber sido víctima de un acto terrorista o de una falla técnica, mientras que otros especulan con teorías más extrañas, como la de una abducción al inígena. Hemos llegado al final de este video, si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Nos vemos en un próximo video.